¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Les saluda 182MX en un capítulo más de Days Gone. Y bueno, recuerden que vine por un tipo de navaja, ¿vale? Que por cierto ya conseguí y por cierto también ya eliminé todos los freakers, ¿vale? Y los nidos que había que eliminar. Vamos a regresar porque necesita ese cuchillo sí o sí. ¿Para qué? Me imagino que es para operar a mi hermano. ¡A la leche! ¡Uf! Es que claro, es que esta noche y hay muchísimo freaker, ¿eh? Hay que tener cuidado. No estamos muy lejos hasta donde yo recuerdo. De hecho son 600 metros, pero ya saben que entre las curvas y todo eso pues se va perdiendo un poco. Mira, por aquí hay un cuerpo. No sé si estaría bien. ¡Uy! Cuidado, no, no, no. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Vale, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No, 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 no. Ok. Ok. ¿Me ven aquí? Sí, ¿verdad? ¡Uy! Toma ya. Perdón, ¿eh? Perdón que no se vea, pero es que... Vamos, uno muerto. ¡Uy! Toma ya. Y tú también pronto. Ahí está, chaval. Vaya, vamos a ver si tienen algo para darme. Una molotov. Vale. 50%, ¿eh? De... Vale, agáchate. Vamos a ver qué me puedo fabricar para ver qué les puedo robar también, claro. A ver. Es que esto tengo... Tengo al máximo. Entonces vamos a usar. Me cago en 10. Ok. ¡Uy! No sé qué estoy haciendo. Ahí está. Fabricando, ¿eh? Uno más. Ahí está. Y acá, bueno, estos obviamente no puedo. ¿Qué traían palos? Creo que me viene bien si... Si me llevo la tabla esa que tiene. Y luego le ponemos clavos, ¿no? Así ya vamos al 100. ¿Qué más le pude quitar? Nada. Venda. Inventario lleno. Ok. Y cuidadito porque... Claro, está el del arma. Que no sé si esté por aquí. Debe de haber alguien de un arma. ¿Están de acuerdo? No sé si tengo suficiente para repararlo, ¿eh? Sí, sí tengo. Chicos, voy a ver. Voy a revisar si está el del arma. ¿Por qué ese cuerpo está sin...? Ah, vale. Pongo que habían matado a alguien, ¿eh? Un trapo. Perfecto. Tiene que estar el tipo este que me disparó, ¿no? Si no, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron, entonces? Vamos a ver. Creo que puedo entrar ahí. Mira. Más cositas. Excelente, ¿eh? Sé que estas paradas igual... Pues no son necesarias. Un esterilizador. Vale. Pero nos viene bien. De vez en cuando echarle un vistazo a las casas y todo eso. Viene bien, mira. Clavos. Excelente. Un botiquín, por ejemplo, me vendría súper bien. Luego los encuentras, ¿eh? Clavos. Está lleno. Y yo creo que atrás no hay nada, ¿o sí? Ah, vale. Que nos podemos ocultar ahí. Pues si alguien me disparó... No tengo ni idea quién fue, ¿eh? Si es que fue un disparo, claro. Vale. Pues retomamos camino. ¿Por qué no? ¿Por qué no está... Está sacando humo? Se supone que lo reparé. Pero claro, como yo no soy experto... Posiblemente no la dejé también, ¿no? Ok. Pues nada. Nos emboscaron. Caemos... Redonditos. Es que no sé cómo identificar esas zonas, ¿eh? Mira, aquí hay freakers. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Estos nos pueden tirar, ¿eh? Se avientan y te tiran. No he mejorado nada, chicos. Creo que... Creo que eso está mal, ¿eh? ¿Alguien quiere entrar? Sí, soy yo. Abre la puerta. O causas problemas. Claro, no se preocupen, no se preocupen. Vengo a dejar unas cositas, ¿vale? Y luego veremos qué otra misión tenemos. Creo que le van a quitar el brazo a mi hermano. Se viene. Hola. Aquí está el cuchillo que me pediste. Sí, no hay problema. Ok. Campamento Sherman. Bien. Campamento de Iron Mike. Confianza. Ganando nuestro sustento. Bien. Ok. Y... Pues nada. Que seguramente tengo muchísimas cosas por hacer. ¿Qué me está señalando? Necesito todo. Conduce hasta... Punto de habilidad nuevo. Selecciona... Selecciona... A ver. Por cierto, a ver. Hacia abajo, ¿verdad? Habilidades. Esto yo no... Yo no lo había revisado. Escapista. Reparaciones en el campo. Puedes reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra. Escapista. Comprar. Dominada. Mata a tu atacante al presionar triángulo tras escapar de un forcejeo. Vaya. Sacarle el jugo. Dice... Aumenta la recuperación inicial y la duración del coctel de resistencia. Puedes reparar más cuerpo a cuerpo. Todas estas están bloqueadas, ¿no? Pero, ¿qué me cuesta esto? Siete puntos de habilidad. A ver. Ok. Me gasto un punto, ¿verdad? Nivel de habilidad dos desbloqueado. Excelente. Puños duros. Aumenta el daño de armas fabricadas. ¿Sí? Vaya. Esto yo no... Ni siquiera lo había revisado. Regenera resistencia en cada muerte cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Ese me gusta. ¡Ay! Que desbloqueé otro. Puedes rodar rápidamente para recuperarte de una caída. Este me gusta. Tengo tres puntos más de habilidad. Quizá desbloqueé. Habilidad para aturdir a un enemigo humano. En vestida dominada. Puedes atacar al correr. Presiona R2 para atacar mientras corres con el E3. Ok. Este me gusta, ¿eh? Uf. Que se me desbloquea otro. Reduce drásticamente el costo de tu resistencia al rodar. Ok. Me gusta. Y finalmente, chicos. Duro con las piedras. Capacidad de aturdir enemigos débiles al lanzarles una piedra. Bueno, este no sé. Aumenta de manera significativa el daño de las armas fabricadas y las de combate cuerpo a cuerpo. Este me gusta. Ok. Perfecto. Uf. Bueno, pero ya no tengo puntos de habilidad, ¿sale? Así que vamos a salir. Aparte ya perdí mucho tiempo haciendo eso. Creo que a nadie le gusta ver esto. Necesito que conduce hasta la ubicación. Ok. Pues nada. Una cosa. Creo que puedo... ¿Dónde está el mecánico? Ah, que está acá. A ver, permítenme. Quiero ver si puedo reparar al 100 mi... Mi moto, pero... A ver, espera. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito se ve el cielo, la verdad. Aquí está, mira, aquí está. Mierda, apresúrate. ¿Te abriste o qué? Ok. Primeramente, reparar, ¿no? 133. Ala, chaval. Espera, espera. Rendimiento, ¿qué tengo? Motor. No puedo todavía. El escape tampoco. Depósito tampoco. Tanque de gasolina. Lo tengo. Armazón. Creo que tengo todo, ¿no? Suspensión estándar. Vale. Necesito gasolina, chicos, pero... Voy a ver si en el camino encuentro, ¿eh? Por cierto, me gustaría ir más de día. Ah, este es... Ricky. Sí, mira. Ok, de momento no quiero platicar con ella. Ya tengo una misión. Vamos a dormir. Si paso por ahí, ¿me quemo? No tengo ni idea, ¿eh? Uf. ¿Qué voy a dormir hasta...? Vaya, está lejísimo, ¿no? Ah, aquí está, aquí está. ¿Aquí? Que yo puedo dormir aquí. Ok, vale, vale, vale. ¿Esto es como mi casa o qué? Hombre, pues excelente. Solo cerraré los ojos un momento. Un momento solo, muchacho. Un momentito solo. Bien. Muy bonito este paisaje, ¿eh? Quizá pueda ser una miniatura aquí. Excelente. Ahora sí, a trabajar. Con menos freakers para poder cargar gasolina, ¿no? ¿Qué tengo por aquí? Tengo cositas por aquí. ¿Me puedo reabastecer de armas? Sí, ¿verdad? No, no parece. Debe ser un cofre que está en el piso, pero no hay nada. Vale, pues nos vamos entonces. ¿Dónde está mi moto? La dejé hasta allá, ¿no es así? Está lejísimos. Ok, pues nada. ¿Dónde está Ricky? Ricky sigue reparando su moto, pero por favor. Vete a dormir un rato. No, ahorita no quiero hablar contigo. Voy de salida, ¿vale? Vale, perfecto. Uy. Que me pierdo, ¿eh? A un lado, a un lado, chico. Uy, 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 uy. Venga. ¿Qué? Lo que sí no entiendo es qué tengo que hacer. O sea, tengo que ir ahí, pero ¿para qué? Vale, que voy mal otra vez. Me cago en todo, chaval. No sé salir del... Del campamento. No me digas que esto... Uf. Vaya, qué bonito se ve aquí, ¿eh? Es muy bonito, pero creo que es muy peligroso. Está abierto. Eso no me gusta para nada, ¿eh? Escuché un ruido súper fuerte. No sé qué era. Vale, cuidado. Buen salto. Recuerden que no llevo mucha gasolina, entonces... Hay que tratar de cargar lo más pronto posible. Ok. ¿Por qué para allá sí? Ok. Vale, porque no hay camino, ¿no? Es que es lo que les digo. A veces parece estar ya muy cerca, pero hay que dar vuelta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿eh? No sé si detenerme antes. Lo que sí es que estoy detectando muchísimo freaker por aquí. ¿A qué vengo? Vamos a ver. Cosa nueva, ¿no? Manténele uno para acceder al árbol. Vale, che. Todos están en el mismo equipo, Brian. Solo se ve así. Mira, no tengo tiempo para explicártelo ahora, pero... Debes ayudarme. ¿Mi ayuda? Mira, solo tómalo. Es una grabadora de longitudes de onda y rastreadores de GPS. Se nos acaba el tiempo. Mira, mi edad, ni siquiera sé tu nombre. Deacon, Deacon St. John. Si quieres que me arriesgue para ayudar a encontrar a tu, como se llame, Sara, entonces sí, necesitaré que hagas algo por mí. Ok. Mantén la radio cerca. Te contactaré en unos minutos. Vale. Si quieres que sea tu nombre, bueno, lo sabrás antes de que terminemos, hombre. Y mantén tu radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de perra. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Bueno, pues ya que estamos aquí... ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Deacon? Sí, aquí estoy. ¿De qué se trata esto? ¿Qué quieres? Bien. Puso un bloqueo en este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Envíe a tu radio una serie de coordenadas. Necesito que vayas a esas ubicaciones y... ¿Qué? ¿Por qué? Solo escúchame. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajos de campo. Necesito saber qué están haciendo. Entonces, ¿por qué no les preguntas? No puedo. Mira, te dije que es una larga historia y no tengo tiempo para que lo hablemos ahora. Digamos que los hombres de arriba mucho no es de arriba de mí. Están haciendo demasiadas misiones de campo. Todas separadas. Nadie sabe qué están haciendo los demás. Así que el mundo llega a su fin y ustedes continúan como si nada hubiera cambiado. ¿Dónde? De mí, las coordenadas. Bien, diablos, güey. Está bien. Veré que puedo hacer. Solo ve a tantas como puedas. Hay zonas de aterrizaje activas. Lugares de entrega de muestras. Sí, sí. Yo me encargo. Pero será mejor que tengas algo para mí, güey. Sí, sí. Está bien. Espera. Ve a la zona de aterrizaje de enero. Ok, pues yo creo que hace rato no podía subir, ¿eh? No me dejaba subir. Vamos a ver qué están tramando estos chicos, ¿eh? Vamos a ver qué están tramando. Randy, uno de nuestros helicópteros se dirige hacia tu posición. Debes seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por qué? Solo, hazlo. No lo pierdas. Diablos. Bueno, está bien. ¿Qué está pasando, Brian? ¿Por qué estoy aquí en la mierda persigiendo helicópteros para ti? Su destino es información clasificada. No tengo acceso. Así que no puedo darte las coordenadas de su zona de aterrizaje. Por eso, debes seguirlos. Rayos, ¿ustedes no tienen satélites, espía o algo así? No a los que tenga acceso, no. Te lo dije, yo... No tienes acceso, sí, ya te escuché. No, no los pierdas. Bueno, bueno. Estas misiones son complicadas, ¿eh? Creo que no me puedo acercar tanto. Pero tampoco es que pueda ir muy lento. Y cuidado, porque no sé si tengo gasolina suficiente. Para seguir adelante. Ya sé, ya sé. ¿Cómo que...? Brian está aterrizando. Bien. Ya tengo sus coordenadas gracias a tu radio. Será mejor que te pongas en marcha. ¿Cómo? Recuerda, no dejes que te vean. Ok. Vale, a pie. Vale, vamos a bajar. No sé si... Uf, me preocupa, ¿eh? Este tipo de misiones me preocupa bastante, la verdad. Avísame cuando asegure en la zona de... Brian, aquí estoy. ¿Quién necesitas que haga? Dime cuando la asegure. Cada una de estas unidades de investigación tiene a un científico como yo, resguardado por un montón de matones. Necesito que te acerques al investigador. La grabadora de longitud de onda está configurada al canal que usamos para grabar información. Grabará todo lo que estén haciendo. ¿Quieres que me escabullen en una zona llena de soldados armados con trajes de Kevlar que me dispararán al verme para espiar a un idiota que tiene un protector de bolsillo? ¿Protector de bolsillo? ¿Es en serio? ¿Tengo un maldito título, idiota? Sí, un título de completo idiota. ¿Tienen los dispositivos rastreadores que te di? Ah, los iba a vender, pero la mayoría de nosotros no tiene acceso a mierda como satélites. Coloca uno en su helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no están en los registros. Quiero saber hacia dónde se dirigirán después. ¿Obrain? No necesitas preguntar. Estoy buscando en los registros que tenemos a dónde llevaron a los evacuados. ¿Obrain fuera? Debe ser aquí. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a acercar ahí, chaval? Tenemos combustible suficiente. Lo comprobé. ¿Cómo me sientes? No sé si puedo ir para allá, pero tengo que ir al helicóptero. Es increíble. ¿Qué tipo de misiones es esta? Cuidado, cuidado. No hagas nada. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Lo que te dijeron. Ahora cállate. ¿Vale? ¿Se va? No sé. Es que... Creo que esto no... Esto no, ¿eh? Vamos rápido. ¿Qué hago? Vámonos rápido. Vámonos rápido. Vámonos rápido. Escucha. ¡Oh, chaval! Podemos ser amigos, ¿verdad? Me cago en 10, chaval. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo ni idea Cómo voy a hacer eso, chaval Ah, ya Que lo del helicóptero ya está Ok Uff Sí está bastante complicado, eh Vale, voy, 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 voy Lo que te dijeron, ahora cállate No No le preguntaré de nuevo Ok Este No tengo ni idea Creo que voy muy rápido, eh Es lo que está pasando Vamos a ver Vamos a lanzar una piedra ¿Puedo? Este se va, eh El otro se va Ahora Y este tonto No, creo que Sí, sí, sí Vamos, vete para allá Vete, vete, vete Excelente Al revisar las trampas Del sitio 14 Alfa Hemos confirmado Que hay un sujeto masculino Y grande Con la mutación de albinismo Confirmada El sujeto tiene la esperada Falta de pigmentación En la piel Y ojos rojizos Su masa muscular Parece ser 40% mayor Que la de los sujetos Infectados normales ¿Cómo los llamaste? ¿Glitchers? Bueno Son reales Aunque este apenas Es el tercer sujeto Que hemos podido estudiar Como se ha señalado Su fuerza y capacidad Para absorber el daño Los hace extremadamente Peligrosos de enfrentar En otros informes de campo Hemos observado Que se detectaron Más de mil en esa zona Lo que sea que está causando La mutación Se está expandiendo rápidamente Vaya Que ahora van a ser Más fuertes Me imagino Que ahora tengo que Claro Tengo que regresar Pero Lo voy a hacer De ese lado ¿No? Cuidado Cuidado ¿Qué demonios Brian? ¿Qué pasa? Te diré ¿Qué es lo que sucede? Tus chicos Estaban destripando A un fricker Cuando todavía estaba vivo Ellos no son mis chicos ¿Y a ti qué más te da? ¿No eres un... ¿Cómo se llaman? ¿Errantes? ¿No matas a los infectados Por dinero O por cualquier cosa Que te sirva? Sí, yo mato freakers Pero no los abro Mientras siguen vivos Y los escucho gritar ¿Conseguiste la información? Sí Conseguí la información Ok, bien Bien, la estoy subiendo Ahora Te contactaré después O'Brien Fuera O'Brien 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 Ay maldita sea Lo hizo de burro O'Brien Cuidado Cuidado, eh Venga, date la vuelta Excelente No me gustan Estas misiones La verdad Son complicadas Me voy Voy corriendo Vale Vámonos Suficiente Suficiente Uf Necesito tu ayuda Vale Lo recuerdo Bueno ¿Dónde está el campamento? ¿Este? Bueno Vaya Olvídalo No voy a escuchar eso No, porque Obviamente me tengo que ir Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós